Se han establecido nueve líneas de acción en esta estrategia, siete de ellas que van a colectivos vulnerables y dos de ellas que van a garantía juvenil. Destacar que de las 100 acciones que se tenían previstas iniciar durante el ejercicio 2017, el 60% ya está en marcha. En el ámbito de la seguridad social, habíamos fijado para el ejercicio 2017 una cifra de ocupados al final del ejercicio de 555.000 afiliados. Y en este momento tenemos una cifra de 562.000. Por tanto, el objetivo lo vamos superando con crece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!